Gracias por continuar con nosotros en Notivos, información responsable. Hoy en el segmento de entrevista estaremos hablando sobre un tema muy importante para toda la ciudadanía nicaragüense y es que el pasado primero de junio se celebró el Día Internacional del Niño y la Niña, un sector que a pesar de los esfuerzos que se realizan continúa siendo vulnerable ante diversos aspectos y Nicaragua no es la excepción donde aún se registran brechas en temas de educación, salud, derechos humanos y también acceso a recreación. Y para hablar sobre esto nos acompaña acá en estudio Jorge Mendoza, quien es vocero de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG, que trabaja con la niñez y la adolescencia Codenim. Gracias por estar con nosotros, lo mencionaba un tema importante, un tema que actualmente también tiene muchos desafíos e imagino que ustedes ya están trabajando al respecto. Me gustaría que empecemos hablando sobre esto precisamente. ¿Cuáles son los desafíos que aún existen en el cumplimiento de los derechos de la niñez nicaragüense? Sí, gracias por la invitación al programa. La Coordinadora ONG que trabaja con la niñez y la adolescencia está a través de una unidad técnica que es el Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en constante monitoreo y seguimiento de las circunstancias que están afectando el pleno goce de los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Recordar que el Estado nicaragüense tiene obligaciones constitucionales con la niñez, tiene obligaciones convencionales en virtud de que es signatario de la Convención Internacional de Derechos del Niño y todas las instituciones están obligadas a poner en primer plano de actuación precisamente el interés superior de los niños y las niñas en cualquier circunstancia. Y en esta circunstancia en la que está viviendo el país, lo es mucho mayor en virtud de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la niñez y la adolescencia nicaragüense. ¿Cuáles son las brechas, cuáles son los desafíos que esta situación está planteando en los distintos órdenes de la vida de la niñez y la adolescencia? En principio, seguimos estando en deuda con la niñez y la adolescencia precisamente porque esta situación ha afectado el acceso a la educación. Las estadísticas que nosotros estamos investigando sobre el acceso a la educación indican que en este año de matrícula ni siquiera hemos logrado los órdenes de matrícula estancada que había tenido el país en los últimos cinco años. En los últimos diez años Nicaragua había venido teniendo una matrícula de 1.600.000 estudiantes. Las investigaciones que nosotros estamos haciendo y el monitoreo que hacemos en los centros de estudio y de las propias estadísticas del Ministerio de Educación indican que no siquiera hemos llegado a 1.400.000 estudiantes en el país. Significa que estamos hablando de más de 600.000 niños y niñas que se encuentran fuera del sistema escolar, fuera del sistema educativo porque sus papás han considerado que la escuela ha dejado de ser un lugar seguro, han considerado que los niños se sienten más seguros en sus casas que asistir al colegio. Y en el imaginario colectivo de la niñez y la adolescencia el hecho de encontrarse con patrullas policiales de camino a la escuela y de encontrarse con patrullas policiales en las escuelas constituyen un elemento de temor para sentirse seguros y a gusto en esta que se supone sería la segunda casa de la niñez. Jorge, aprovechando que está mencionando el tema de acceso a la educación, también hay otro tema importante y tiene que ver con la calidad de la educación. ¿Esta situación actualmente está igual que en otros años? ¿Ha mejorado ustedes en las investigaciones que han realizado? No sé si han tenido la oportunidad de poder realizar también encuestas, sondeos sobre esto con los padres de familia, con los estudiantes. ¿Qué opinan sobre la calidad de la educación en los colegios públicos? Definitivamente el quinto informe del Estado de la región que lo publica Estado de la Nación en Costa Rica es un estudio que se hace en todos los países del área centroamericana. En el año 2015, en el 2016 fue dedicado al tema de la educación y Nicaragua presenta los indicadores con mayor rezago con relación al resto de países de Centroamérica en el tema de la calidad, en el tema de la pertinencia, en el tema del currículum, en el tema de la formación docente. Tenemos los maestros peor pagados de Centroamérica, tenemos los maestros con menos asignación para recibir formación docente. El presupuesto de este año, del 2019, si nosotros prorrateábamos la cantidad que se aprobó para formación docente, tenemos una cantidad pírrica de 30 córdobas mensuales para formación de nuestros docentes. Es absurdo. En un país con tanta carencia y con un desafío monumental que tiene la calidad de la educación, no estamos haciendo lo suficiente. Y no solamente no estamos haciendo lo suficiente, estamos actuando inclusive en contra de los compromisos que este Estado nicaragüense se ha comprometido a asumir a partir de una serie de instrumentos internacionales. Nicaragua es suscriptor de la Agenda de Desarrollo 2030. El objetivo número 4 plantea 10 metas específicas en el tema de la calidad de la educación. Y Nicaragua ni siquiera tiene un plan que nos diga que oriente cuál es el norte, cuál es la ruta para ir cumpliendo cada una de estas 10 metas al 2030. Entonces, todos los países de Centroamérica ya tienen un plan de cómo avanzar para el cumplimiento de estas metas. Curioso que, por ejemplo, Honduras, a quien contrató para realizar, para elaborar el plan nacional hondureño de cumplimiento a los de Tuvino de Educato, fueron dos profesionales nicaragüenses. Wow, interesante lo que está mencionando. También nos está explicando sobre el tema de seguridad, el temor que tienen los padres con sus hijos e hijas. Y por ello, me gustaría que hablemos sobre esto. Y es que Nicaragua, bueno, cuenta con un marco legal que según especialistas es moderno, pero ¿qué hace falta para su cumplimiento? Sí, nosotros hemos venido sosteniendo que Nicaragua tiene un marco normativo idóneo para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Somos suscriptores de la Convención Internacional, tenemos un Código de la Niñez, tenemos un precepto constitucional, el 71, parte infinita de la Constitución, que establece que en Nicaragua tiene plena vigencia la Convención de Derechos del Niño, tenemos leyes que sancionan la violencia intrafamiliar, tenemos marcos normativos que protegen a la niñez contra el trabajo infantil, contra la explotación sexual, etc. Pero estos marcos normativos necesitan de acciones concretas y de presupuesto para poder convertir la poesía que constituyen los instrumentos jurídicos internacionales a hechos concretos para mejorar de manera eficaz y eficiente los derechos de la niñez y la adolescencia. Nosotros hemos venido señalando algunos avances que el Estado nicaragüense había venido adoptando. Por ejemplo, tenemos Nicaragua en el Ministerio de Educación ganó un premio por parte de la FAO por tener el programa integral de nutrición escolar que dotaba de merienda escolar a millones de niños en el país. Se entregaban cualquier millones de raciones alimenticias a los niños en el transcurso del año. Habíamos tenido como avance, por ejemplo, algunas adecuaciones curriculares, habíamos tenido como avance la impresión de textos escolares, pero por otro lado también venían una especie de avances con una de cal y una de arena, como decimos popularmente, porque si bien se elaboraron 6 millones de textos escolares y se distribuyeron 6 millones de textos escolares, la politización y la partidización de la educación está presente lamentablemente en esos textos escolares. Entonces, avanzamos, pero retrocedemos también en varios aspectos. Definitivamente, la familia también ha dejado de confiar en el sistema educativo, ha dejado de confiar porque nosotros en el monitoreo que hicimos, por ejemplo, el año pasado, algunos docentes se prestaron a una labor de espionaje policial, le consultaban a los niños, por ejemplo, si tu papá había ido a una marcha, tu papá es azul y blanco, tu papá es... Entonces, esa instrumentalización que es perversa, pero también, además de perversa, contribuye a un estado de sección, a un estado de terror que la niñez no merece tener ningún ser humano, mucho menos la niñez y la adolescencia. Sin duda, un tema preocupante, Jorge, y hablando siempre del contexto actual que lo estás mencionando en este momento, ¿cómo ustedes están trabajando, están dándole acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua? Nosotros somos una plataforma que aglutina a 49 organizaciones que están distribuidas en todo el país, organizaciones que están trabajando distintos temas. Tenemos organizaciones que están trabajando, por ejemplo, el tema del acompañamiento de intervención psicosocial para aquellas poblaciones donde la niñez sufrió los embates de una represión institucional. Hay traumas en la niñez y la adolescencia. A nosotros nos preocupa que a años vista, a medio término, vamos a tener una niñez que tiene muchos temores, que tiene muchos traumas y que es necesario acompañar a las familias en el proceso de superación de estos traumas. Pero también tenemos familias, si en este país se reconoce, por ejemplo, que han habido asesinados, fallecidos, personas muertas en el contexto de esta crisis, policías, pobladores, estudiantes, significa que tenemos por lo menos una centena de familias que todavía no están procesando el duelo, que no han tenido la oportunidad de procesar el duelo. Y eso se traduce en traumas que nuestra niñez y la adolescencia va a sumatizar años después. Esta crisis, este contexto actual es muy difícil para la niñez y la adolescencia. Nuestras organizaciones están trabajando, algunas trabajan educación, otras trabajan intervención psicosocial, otras trabajan el tema de la niñez migrante, que a propósito de eso es un drama. Nosotros estuvimos la semana pasada en San José, Costa Rica, reuniéndonos con distintas organizaciones que atienden niñez migrante en este país y el drama que está viviendo la familia nicaragüense en la diáspora en San José, Costa Rica, es muy difícil. Debe ser, Jorge, y esperamos que de igual forma nos puedan compartir los resultados acá en NotiVoz. Para reforzar o para corroborar lo que nos está diciendo ustedes, en total, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes contabilizan que fueron asesinados? Nosotros, en el informe que presentamos al MECENI, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al grupo de expertos independientes, contabilizamos 29 niñas, niños y adolescentes. Para nosotros es más que dramático esta cifra, no por la cantidad, sino porque precisamente lamentamos y condenamos que 13 de estos niños que murieron, adolescentes y niños que murieron, precisamente murieron por heridas de bala o que fueron alojadas en su cabeza, en su cuello o en el tórax. Eso significa que la muerte de estos niños, de estos adolescentes, en el contexto de la protesta que inició en abril, significa que fue realizada por personas que tenían un expertise profesional para el manejo de armas que podían colocar las balas en sitios altamente letales. Gracias, Jorge, por habernos acompañado en esa entrevista. Un tema importante para todas las familias nicaragüenses. Bueno, esperamos, como les dije, que nos presente el informe que ustedes van a realizar con las familias y esta visita que tuvieron en Costa Rica. Estábamos conversando con Jorge Mendoza, quien es vocero de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG, que trabaja con la niñez y la adolescencia Codenim. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información responsable. ¡Gracias!